El mundo cambió y ahora puedes trabajar desde cualquier lugar, ganar dinero, premios y viajar por todo el mundo a los lugares que siempre has querido hasta cuatro veces al año. ¿Cómo es esto posible? Sé parte ya de la industria del social selling y gana dinero recomendando productos que son buenos para tu salud, tu familia y el planeta. No lo pienses más. Este es el mejor momento para unirte. Conviértete en un emprendedor del social selling. Gracias por ver el video.